Bien, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera y enviada especial a México, María Jiménez, desde el aeropuerto internacional Benito Juárez, en esa ciudad. Adelante, María. Adelante, María. Adelante, María. Es el debate antiguo entre el monroísmo y el bolivarianismo, entre América Latina, el Caribe y nuestra América y la otra América, la América Imperial. Es el viejo debate. Nosotros creemos que se resuelve por nuestro propio camino, nuestra propia América. Así que vamos a proponer la constitución de una secretaría general poderosa, que se designe un secretario general de consenso, y avanzar hacia la retoma de los consejos de ministros de economía social, política, hacia la retoma de este camino que fundaron los grandes en la primera ola progresista. Este camino que fundó el comandante Chávez, Kirchner, Lula, Correa, Evo, Pepe, Cristina, Dilma, Daniel, Raúl Castro. Este camino que se fundó en la primera ola progresista y que ahora retomamos. La República Bolivariana de Venezuela levanta las banderas de la integración latinoamericana y su compromiso en la construcción por el fortalecimiento del mundo multicéntrico y pluripolar. A su arribo le dan la bienvenida a autoridades de la República Bolivariana de Venezuela presentes en este encuentro internacional. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, el embajador designado de la República Bolivariana de Venezuela ante la nación azteca, Francisco Arias Cárdenas. México es el país anfitrión de la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAT. Se trata del organismo de integración más grande en América Latina y el Caribe. Y en este contexto, arriba a la nación azteca, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el aeropuerto internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. Con estas imágenes, despedimos esta transmisión. Muchísimas gracias a nuestra enviada especial a la Ciudad de México, María Jiménez. A propósito de la llegada de nuestro jefe de Estado, Nicolás Maduro, a esta ciudad para participar en la sexta cumbre de la CELAC mañana. Bueno, ya en esta fecha estaremos atentos porque Venezolana de Televisión estará ofreciéndoles detalles. El arribo del jefe de Estado llega bajo los protocolos, con el protocolo de honores a jefe de Estado allá a México.